¿Qué es Atreyu? O sea, se deshizo mi banda y me quedé solamente chambeando como músico de sesión. Y luego Atreyu me invitó a grabar el disco. O sea, me dijo, oye, ¿cómo nos quieres así como ayudar grabando el disco? Y yo, sí, ya los conocía, ya había ido a toquines de ellos, o súper bueno. Dije, pues sí, sí me interesa, ¿no? Empecé a grabar con ellos. Al inicio era muy difícil porque yo no estaba como acostumbrado como al nivel de exigencia. Al inicio sí la sufrí, o sea, me acuerdo que estaba en la grabación y yo estaba así como, no podía adondar. O sea, porque además llegaba Mike y me decía, miren, queremos que hagas algo como así, así, y así yo, no se puede. Y yo decía, güey, sí puedes. Y entonces yo así, y la neta sí. Y al final sí podía. También me decían así, pues, invéntale algo. Entonces como que a veces yo también les proponía ideas y ya. O sea, sí fue un proceso duro. O sea, sí es de las grabaciones que yo más he dicho, sí, sí está. O sea, que sí, muy demandante. Pero al mismo tiempo, como que empiezas a conocer. Yo no tenía ese tipo de exigencia antes. Y pues uno no se vuelve bueno hasta que te empiezan a pedir bien las cosas, ¿no? Pero eso me gustó. Pasó un tiempo. No, sí, todos los decotados me dijeron así como, oye, pues tenemos una tocada, no quieres así entrarle. Y de hecho ya me habían invitado, pero todas las circunstancias de la carrera y cosas así, como que les dije, ahorita no puedo, sorry. Y ya después que solucioné eso, sí, me volvieron a invitar y dije, vamos, hicimos una tocada. Justo después de esa tocada les dije, va, I mean, ¿no? O sea, le entro. Fue muy fuerte para mí porque, o sea, hace mucho que no tocaba música, pero original. Y además de ese, esa sensación como, como que tienes que reventar. Entonces, eso fue yo creo que lo que más me gustó porque no creo que me bajé temblando. Era así como, está muy, muy brutal. Sí, sí me gustó, o sea, después de la tocada, pues nada, yo le entro. Héctor ya no estaba. Para mí, o sea, yo les dije, le entro, pero con una condición. Solo seamos, o sea, tú, Mike, guitarra y yo. Creo que puede haber sido como de que menos cabezas a veces es mejor. No creo que se necesite alguien más realmente. Creo que funciona muy bien así. Y ese es como al mismo tiempo un riesgo mío. O sea, es un riesgo de la banda, pero al mismo es como, tengo que dar lo suficiente para que pueda funcionar. Pero justamente siento que lo que me gustó es que me exigían a mí. Y al mismo tiempo yo también me exijo a mí. Entonces es como que me gusta como dar, dar lo que pueda, ¿no? O sea, es como mucha satisfacción y al mismo tiempo es como que te piden mucho. Y tú también te pidas mucho, pero es muy gratificante. Ser muy chido, la neta, es que llegas a la tocada. Además, eso, güey, ya conocen a todo mundo. Entonces, tú dices, no, güey, qué chido. La escena en general, todos son súper buena onda. Algo que me gusta mucho de la banda es que no hay mucho esto del rockstarismo, o sea, o exigir cosas. O sea, es como, vinimos a hacer música para pasarla chido. Y eso es parte de las cosas que más me gusta de contando, que realmente no exigimos, sobre todo superficialidades. Güey, quiero mis streams, quiero... No, es así, llegas, güey, nos dan espacio para tocar, pum, reventamos y vamos. Es algo muy chido, es como muy simple. Me gusta que se me quede con Keep It Simple. La que más me gusta, yo creo que es Rising, que la neta sí es de las que más exigen, pero está súper chida, o sea, no hay pedo. En Mikoko, yo creo que fue Anax King, es muy rápida. O sea, tiro, blablabla. Y la sufrí mucho, pero es como el entrenamiento de Goku, así de que ya que le das lo suficiente, te empiezas a dar cuenta de que sí puedes, ¿no? Entonces, o sea, y regreso a lo que decían, y si te exiges, sí puedes llegar ahí. King, no por eso se volvió mi favorita, pero al mismo tiempo sí te enseño cosas, ¿no? Y también el reto en el escenario, es una cosa de la grabación que sí necesitas muchísima precisión y el sonido y todo, pero en el escenario es dar todo, o sea, o sea, tocar, y tienes que tocar bien, y, o sea, y al mismo tiempo tú te lo exiges, pero justamente te da esa, no sé, es como una razón, así de que es muy chido. ¡Gracias!